Para nuestra compañía, IFEMA es un socio estratégico que nos ha permitido abrirnos en muchos mercados y pensar a lo grande. Hablamos de un equipo de auténticos profesionales de eventos, de gente que sabe muy bien cuáles son las problemáticas del organizador. Nos ayuda también en la difusión, porque IFEMA por su servicio de prensa, por las publicidades que contrata en una serie de medios, pues permite que el evento sea difundido a muchísimos puntos de contacto. Proyección, imagen, solvencia. Yo creo que cualquier evento que se organice en IFEMA ya en sí tiene una especie de sello de credibilidad, sello de calidad. Recuerdo perfectamente que a la primera reunión que vinimos en el año 2006, entramos en una sala y había cerca de 16 personas. Vinieron todos los responsables de seguridad, los electricistas, es decir, todos los servicios que necesitas en IFEMA. Profesionales que te dan una respuesta inmediata a cada una de tus necesidades. Y aparte siempre tratan de conocer tu evento y aportarte nuevas soluciones para que todo se desarrolle mejor. Tener un evento que permite a nuestros clientes a traer sus propios servicios de prensa es un plus. Quieren saber que su experiencia será una buena buena desde el principio hasta el final. Y la equipo de IFEMA ha demostrado que están capaces de trabajar con organizaciones multiculturales de todo el mundo. Saber que uno delega esos trabajos, esos procesos y que saber que al día siguiente cuando los ha pedido se los va a encontrar hechos y por supuesto bien hechos. Es cuestión de confianza básicamente, el seguir colaborando y haciendo nuestros eventos en IFEMA. Sin duda la frase que más me ayuda con mis clientes para desarrollar eventos en estas instalaciones es Pruébalo, volverás.